Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Los oscuros nubarrones que se cernían sobre el matrimonio de Serken Ayolu y Özgegurel, la entrañable pareja del mundo de la televisión turca, por fin se han hecho oficiales. El dúo, que lleva un tiempo a la orden del día por las crisis que atraviesa su matrimonio, dio por fin un difícil paso atrás. La noticia de que Özgegurel había presentado una demanda de divorcio contra Serken Ayolu creó una gran conmoción en el mundo de las revistas. La querida actriz Özgegurel declaró que quería empezar una nueva vida con su hijo y solicitó al tribunal poner fin a su matrimonio. Gurel y Ayolu eran conocidos como una pareja que contaba con un gran número de fans desde hacía años y a menudo salían a la palestra con su felicidad en las pantallas y las redes sociales. Sin embargo, en los últimos meses, el mundo de las revistas se ocupó de ellos debido a los problemas que tenían en su relación. Hacía tiempo que se rumoreaba que el dúo tenía problemas en su matrimonio, pero la repentina y clara decisión de divorciarse fue un acontecimiento inesperado para todos. Özgegurel había hecho declaraciones en entrevistas en los últimos meses, dando a entender que oscuros nubarrones habían descendido sobre su matrimonio y que era imposible resolver estos problemas. Especialmente el comportamiento reciente de Serken Ayolu y los desacuerdos sobre sus carreras son algunos de los principales factores que han puesto fin a este matrimonio. Özge ha iniciado recientemente el proceso de divorcio a pesar de toda la insistencia de Serken y ha dado el primer paso para construir una nueva vida. Aunque Serken Ayolu guardó silencio sobre la decisión del divorcio, expresó a su círculo cercano lo incómodo que se sentía con este proceso. Se sabe que, sobre todo, el miedo a perder a su hijo dificultó aún más este proceso para Ayolu. En sus declaraciones anteriores, el famoso actor afirmó que estaba en contra de la idea del divorcio y que haría todo lo posible por proteger a su familia. Sin embargo, la decisión de Özge inició oficialmente el proceso de divorcio a pesar de la resistencia de Serken. Cuando comenzaron las tensiones en el matrimonio de Serken Ayolu y Özge Gurel, fue motivo de curiosidad para sus fans y el mundo de las revistas. Se sabe que la pareja se alejó debido al intenso ritmo de sus carreras. Especialmente por la concentración de Özge Gurel en su carrera y su deseo de participar en proyectos internacionales, y la falta de apoyo de Serken ante esta situación, los problemas entre ellos empezaron a profundizarse. En una declaración que hizo a sus amigos íntimos en los últimos meses, Özge afirmó, ha habido un distanciamiento en nuestra relación con Serken y este distanciamiento ha crecido gradualmente. Nos tenemos amor y respeto, pero siento que ya no tenemos un futuro común, afirmó. Tras estas declaraciones, los rumores sobre la separación de la pareja se extendieron rápidamente en la prensa sensacionalista. Sin embargo, nadie predijo que el proceso de divorcio se iniciaría tan rápidamente. Caso de divorcio de Özge Gurel, ¿cuáles son las demandas? En la demanda de divorcio presentada por Özge Gurel, se estima que saldrán a la palestra sobre todo cuestiones relacionadas con la custodia y el reparto de bienes. Se sabe que Özge planea construir una nueva vida con su bebé, por lo que se espera que exija la custodia del niño. Entre las informaciones figura que Serken Ayolu, por su parte, no tiene intención de abandonar a su hijo, y librará una seria lucha legal especialmente sobre la custodia durante el proceso de divorcio. Según la declaración de un amigo cercano, Özge Gurel busca una solución rápida y amistosa para no prolongar este proceso. No quiere que este proceso de divorcio perjudique a su hijo. Quiere lo más sano tanto para ella como para su hijo, ha declarado su amiga, afirmando que Gurel aspira a llevar una vida pacífica con su hijo. La forma en que se desarrolle el proceso de divorcio dependerá de la dinámica del matrimonio. Con Özge Gurel solicitando el divorcio, no se espera que el proceso legal entre las partes finalice en poco tiempo. Los desacuerdos, especialmente en cuanto a la custodia, pueden hacer que el proceso se prolongue. El patrimonio de la pareja y el reparto de bienes serán otro pilar importante del caso. Se rumorea que Ayolu seguirá de cerca este proceso legalmente e intentará por todos los medios legales rechazar la sentencia de divorcio. También es motivo de curiosidad que Pasos dará Serken, especialmente insistente en sus exigencias respecto a su hijo, al final del proceso de divorcio. Aunque el amor y el respeto de la pareja continúan, parece que las posibilidades de salvar este matrimonio disminuyen día a día. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.